¡Ven a la noche! ¡Ven a la noche! ¡Ven a la noche! La aguantara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hacia la arena dorada. La aguantara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hacia la arena dorada. La aguantara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hacia la arena dorada. La aguantara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, cargando yo la llevaba, cargando yo la llevaba hacia la arena dorada. Y como siempre, le diciéndole a todos los clientes bonitas que siguen apoyando la música del Constantino Colombo. La aguantara cuando con ella jugaba, cargando yo la llevaba hacia la arena dorada. La aguantara cuando con ella jugaba, cargando yo la llevaba hacia la arena dorada.